Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tere un besito a un naki Pude flota como el saqui-saki Prende los motores que aguasaki El latinco está Jenny, llegaron los ananaki No le paje, el puri sobre sale de tu trae Báilame como si fuera la última vez 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 ¡Suscríbete al canal!